Me tiene loco esa ola, Terito. Si mueves ola, me quiero proponer un nuevo negocio. Las drogas son palabras mayores, Sip. No se trata de fariño, se trata de algo mucho mejor. Homozapi. Me han dicho que es mierda de la buena. ¿Cuándo hacemos la primera descarga? El 30 de diciembre, en Neox. Pues que te ayuden los charlinas. Nos vamos a forrar a base de bien.